So si tu crees que tu eres un duro man, pomete mano, watch you take the young, fire man, y te apago, y otros chamaquitos pamper, que se acuerden bien temprano, yo no me junto con puerto, y ahorita le doy la mano, pero lo que trae fue flow, caliente, que ataca, pa mi gente del Bron, Queen, Brooklyn, Manhattan, sigo controlando el bloque, de mi zona y a los foques, donde si eres trascendido fácil te damos un volope, sigo traficando en carro, en la ciudad y en agua en bote, ready pa' todo lo que venga, si hay problema y sol rebote, aquí no cogen sofoque, tu quedas siendo cocote, eres el turbo de nosotros, sal del medio y da no enfoque, tengan ojo con nosotros porque son un fracaso, y sus mujeres en la disco no brincan como los gatos, tu eres gordo, yo soy flaco, con mi brillo yo te opaco, mejor salga en vol de humo, y gatele solar zapatos, en lo que ella me da brazo, trae el hielo con los vasos, hoy es noche contramando y el Grey Goon yo me lo paso, mejor cogelo al paso, picha por debajo el brazo, y como quiera que la tires, del estadio te la paso, tu crees que tu eres un duro, come este mano, what you think that you on fire now, yo aquí te apago, con estos chamaquitos y pamper que se acuesten bien temprano, yo no me junto con puerto, ni a la tarde doy la mano, que tu crees que tu eres un duro, come este mano, what you think that you on fire now, yo aquí te apago, con estos chamaquitos y pamper que se acuesten bien temprano, yo no me junto con puerto, ni a la tarde doy la mano, vamos Hey, listen, ustedes no pueden hacer nada, no frontein', this is classic, what, it's crazy, 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 what, it's no man, this is for fun nigga, this is for fucking fun, extreme, baby, we are, yeah, yeah, ya, 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 ya Gracias.